Música Chicos, chicas, bienvenidos a canal, bienvenidos una vez más a Terraria, yeah! Bien, que tenemos previsto para hoy, pues para empezar vamos a craftearnos la espada carnicera, otra vez Sí, otra vez, porque la perdimos ya cuando, bueno, ya sabéis, no voy a repetirme, no voy a recordar ese momento tan trágico Y además de esto, también, bueno, como veis he hecho un poquito de hueco en el inventario, he ido limpiando un poquito todo lo que llevamos encima Y también, obviamente, vamos a craftearnos el pico de oro Porque así podemos minear el, bueno, el carmesí, que es lo que nos hace falta para, eh, todavía no, ¿cómo que no? Pues algo me faltará para el pico Y claramente lingotes de oro no creo que sea Epa, 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 ese conejo, conejo dorado Uuuu, espera, 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 espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Payu Vaya Pues igual no había que matarlo Bueno, eh, vale Mira, justo ahí nos cae la estrella Vamos a dejar el mineral carmesí Vamos a pillar, no sé, un poco de plata, yo que sé, hierro, no sé Madera tal vez nos haga falta Ostras, pues, qué raro, ¿no? Bueno Vamos a pillar un poco de madera por si acaso No vaya a ser eso Que nos falte madera para Para craftearnos el pico de oro Podría ser Podría ser Bueno, ahora veremos Buah, como me gusta esta espada Qué maravilla De hecho Le damos otra vez Eh, no Todavía no va, todavía no Todavía no Epa ¿Y esto? Buah Vale, vamos a ver si ahora sí Ahora sí Vale, vale, vale Sí, ahí está Cuatro de madera Vale, vale Nice Bien, 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 bien Y de hecho Podríamos también craftearnos Armadura de oro Perdón Por la tos Aunque Eh, déjame Mirar una cosa rápidamente Semilla Semilla carmesí Vale Esto creo que lo dejaremos aquí Tenemos tres ojos Madre mía Eh Esta semilla Con la que nos crafteamos La armadura de la selva No estoy seguro Bueno, es igual Vamos a dejar los materiales Bueno, no sin antes Craftearnos Algo de oro La pechera Tal vez Y yo creo que con esto ya Ya estamos Vale, armadura Dejamos esto por aquí ¿Dónde estás? Ahí fuera Y aquí Pum, pum, pum Bocadillo de atún Fuera Y el El resto ya Creo que me lo dejo Salvo por supuesto El pico De plata Y Podríamos también Creo que ya Craftearnos El 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 gancho Que ahora no recuerdo Cómo se hacía La verdad Creo que era con Con cadenas Y amatistas Puede ser Vamos a ver Vamos a ver Cadena Estrella embotellada Vaya Vaya Venga Vámonos Creo que Creo que hacía falta Más amatista Can it be Ah Ahí está Yeah Tenemos Gancho Que esto iría aquí En realidad Tenemos Gancho Nuevamente Nice Venga Va, va Estamos recuperando La forma Poco a poco Después de De ese evento Y ahora Quiero probar La concha esta La concha De la lora Vamos a ver ¿Qué sucede? ¿Me teletransporta Al mar O algo así? Vaya Pues sí Ostros No te Puedo Creer O sea Nos hemos sido La otra Punta Del mapa ¿Y este? Rape Dormido No Vaya Bueno Pues ahora Ya conocemos La extensión Del mapa Toma Y si le doy otra vez ¿Qué onda? Me deja Vale Donde estábamos antes Bien Vamos a hablar Con el Payo este A ver Cambiamos De Supongo que debo Darte las gracias Por salvarme Por salvarme O lo que fuera eso Sería Eres un gran súbdito Ayudante Sí, claro Misión Tengo la certeza De que alguien muy estúpido Intentó colarte eso De que no había agua En el desierto Te aseguro que esa persona Se equivoca Existen unas cosas Llamadas oasis Que tienen agua ¿Y sabes lo que pasa Cuando tienes agua? Eso es Que también tienes peces Peces raros Que intentan pincharte Pellizcarte Y hacerte Todo tipo De cosas Feas Una mascota Ideal Para mí Y un trabajo Perfecto Para ti Peces Scorpión What? Vale Ok Pues Muy bien Hay que conseguirle A este señor Un peces Scorpión Ostras Esto ¡Uepa! Un cofre Vale Vamos a pillarlo todo Y Otro más por ahí ¿Cómo salta? A ver Pillaremos todo Luego nos hacemos Preguntas Corre 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 Oop Vaya Vale ¿Qué hemos pillado? Poción de minería Botella No Tuvo No sé qué Vale Caño Uy Uy ¿Y esto? ¿Qué es esto? Un calamar What? Tinta negra Ostras Eh Vale Vamos a probar esto Ya que estamos Ah Tengo dos Ok Eh Poción de agallas Lingote de plata Lingote de hierro Vale Ok Caña para respirar Aumenta el tiempo de respiración Y permite respirar bajo el lado Eh ¿Y dónde lo equipo esto? Pero Ah O sea Basta con tenerlo equipado aquí Sin más En el inventario Eh Uy ¿Qué hay? Ah Un zombie Ok Vale Bueno Eh Vale Vamos a poner antorchas Vamos a quitar estrellas de mar Que además podemos coger Qué guay Es material Ok Y vamos a hacer un castillo De arena Y cómo lo hago Tengo que tener en el inventario Tiene pinta de que sí, ¿verdad? Qué guapo Bueno, guapo Es una chorrada Pero No El mismo no Y esto Tortuga Marina Qué guapo Imagino que no la puedo pillar Guau Tío, quiero una ¿Y este? Ah, es el Es el mismo de antes No, es otro A ver Quiero un pez Y me vas a encontrar uno Pregúntame por él Vale Otra misión Joder Vaya Ok Pues Sinceramente Es la primera vez Que veo O que recibo Misiones en terraria Sinceramente Después de muchas horas En este juego Tampoco tantas Pero Bastantes Joder Qué guapo Muy bien Pues Si os parece Vamos a volver a A casa Bien Vamos a dejar cosillas Pero ya que estamos Vamos a probar A ver Qué se puede hacer Con tinta No sé si me dejará Hacer algo ya O me harán falta Más ingredientes Montón de conchas Vale Concha Tu madre Boluda Horno Cristal Que ya tenemos Esto Se puede Colocar Vale Velita Vale Esto ya Ya lo habíamos visto Vale Pues vamos a dejar Cosillas Creo que me hará Falta pronto Bueno pronto No ya Un cofre más Para objetos especiales No Espera Esto no Esto no Aquí Esto va en Materiales Esto decorativo ¿No? Quizá Objetos especiales Esto sí Iría aquí Madre mía ¿Esto qué es? Concha de tulipán También es un material Vaya Madre mía Cuántas cosas ¿Qué hay? Cuántas cosas Minerales No Aquí no tenemos Sí Tenemos minerales Por aquí Por aquí Armas Armaduras No Lo que sí Bueno Vale Ok Bien Pues vamos a salir ¿Y qué objetivo tenemos hoy? Pues ninguno en concreto Pero me gustaría Volver Aquí Para conseguir El mineral Carmesí Que Que encontramos Y que no pudimos picar Ahora tenemos un Pico de oro Así que vamos a por él Y si podemos Seguimos avanzando Un poquito En esa cueva Ahí va Bien Tenemos El gancho Diamatista ¿Verdad era? Creo que sí Qué guay Esto además Del doble salto Facilita mucho 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 La exploración De cuevas Y bueno Ayuda a prevenir Caídas desagradables Sorpresas También desagradables Y además Tenemos también La espada Cheta Vamos Que estamos A tope A tope Solo faltaría Conseguir Mejor armadura Y ya Estamos listos Para No sé si Para volver A la selva Pero Pero casi Casi Vale Vamos Bien Por aquí Vamos bien Y ahora Todo recto Sí Todo recto Para abajo Venga Ya estamos Ya Ya casi Estamos Uy ¿Y esto? Hay un slime Atrapado ahí Ja Haber estudiado Ep ¿Dónde está Mi Ahí Mi mapa Muy bien Venga Ahí tenemos Ya un poquito De Mineral Carmesí Perfecto Nice Nice Y un esqueleto Que viene a vernos Y a morir Muy bien Pillamos un poquito Más de Mineral Carmesí Excelente Ahí tenemos Una buena beta A ver No Mejor por ahí Vale Haremos una pequeña Plataforma Así será más fácil Minarlo Vale Fuera murciélago Venga Ahí estamos Muy bien Y ahí seguimos Con nuestro amigo Bruce Bruce 2 Bruce el segundo Porque el primero Estiró la pata Cuando perdimos todo Otro caracol Si no eres mío No serás De nadie Epa Cangrejito Padre cangrejo Uy ¿Qué ha pasado? ¿Se ha pinchado o algo? Ah no Claro Tenemos La espada Con Que deja un estado Chungo Chungo Muy bien Pues No sé si Se me notará En la cara En la voz O lo que sea Pero llevo Dos noches Sin apenas Dormir Pero durmiendo Muy Pero que muy Muy poco Y cuando digo poco Me refiero a Dos horas Quizá Con suerte Tres No Dos no Quizá Pero tres Cuatro Como mucho La primera noche Que estaba fuera Estaba En el norte de Cataluña De vacaciones Bueno Un par de días fuera de casa Básicamente Me empezó a durar la cadera Como el lado Como el costado izquierdo De la cadera No sé por qué Porque tampoco es que hiciera Ningún tipo de esfuerzo Pero empezó a molestarme Y durante la noche Me dolió un montón Hasta el punto De que no No podía dormir Del dolor Tuve que Que tomarme Un ibuprofeno Cosa que no hago nunca Sinceramente Hasta el punto De que Creo que El ibuprofeno Es lo que tenía que tomarme Porque es que Como no tomo medicinas Realmente no No sé No sé cuáles son Para Que para qué Es un ibuprofeno Creo que el paracetamol Es para fiebre Y cosas así Pero Creo que el ibuprofeno Es para También ayuda para hinchazones Y cosas así Y el dolor Pero realmente Y no es broma O sea Realmente no Tengo muy poco hábito De tomar medicinas Y Ulu Ulu Como va ese Y por tanto Bueno No estaba muy seguro De que carajo tomar Así que Tome ibuprofeno Con la esperanza De que me ayudase Y al final Pues pude dormir Un poquillo Pero eso fue Después de pasarme Dos, tres horas Dándome vueltas Por la cama Al final Como vi Que no dormía Y que no iba a dormir Me puse Vídeos de youtube Puse a mirar internet A navegar A nada A hacer otras cosas Y luego al final Dormí Supongo que De puro cansancio De puro agotamiento Pero Pero bueno Luego al día siguiente Ese dolor Me subió A la espalda A los lumbares Tengo Habitualmente Tengo problemas De ciática Tengo una edad ya Aunque parezca Que tenga Diecinueve años Tengo una edad Y siempre he tenido La espalda Un poquito Delicada La parte baja Sobre todo Y nada Eso Me dolía Bastante la espalda Supongo que el dolor Que empezó En la cadera Subió A la espalda baja Y ahí Lo mismo Noche Esto fue Anoche Y muy mal Muy mal No tomé nada En este caso Pero esta mañana Me dolía un montón Y estuve todo el día Adolorido Ahora estoy bastante mejor Por suerte Pero pasé un día Que más tuve que trabajar Y mi trabajo Me pasó el día de pie Y es un trabajo No tampoco de físico Físico Pero bueno No estás en un despacho Sentado Y Se me ha hecho el día Muy largo Así que Bueno Cansado Con sueño Con dolor No mucho ya Por suerte Pero bueno Medio dolorido Pero aquí estamos Dándolo todo Porque me encanta Lo que hago Me encanta Una casa No lo había visto Decía Me encanta lo que hago Me encanta Me encanta grabar Me encanta estar con vosotros Entre comillas Y dedicaros a estos vídeos Y bueno Eso merece un like Y si no estáis suscritos Pues ya sabéis Suscribíos ¿A qué esperáis? Bien Qué guay Pues no lo estaba viendo La casa Me ha sorprendido Me ha sorprendido Gratamente Colega Bombas que abajo Vamos a hacer una Opa ¿Dónde vas tú Colegues? Vaya ¿Una trampa? ¿O qué ha pasado? No Bueno Tú Muere también ¿Qué me está? Me está golpeando Un algo No sé Venga Vamos a hacer una miniatura Muy guay Con la libélula Esta chunga De por medio Pero lo he dicho Me encanta grabar Llevo a casa Y lo primero que quiero hacer Es además de visitar a mis hijos Y decirles O darles las buenas noches Si es que todavía están despiertos Es ponerme a grabar Realmente Me lo paso genial Lo disfruto un montón Y Y nada Vamos a A ver que Nos Depara Este cofre No sin antes Deshacernos de este esqueleto ¡Pum! Exterminador de rayos Feo Me da igual que sea feo 21 de daño por magia ¡Uh! Pinta muy bien esto Flecha ardiente Perfecto Poción de recuperación Y dos monedas ¡Uy! Ahí va Pues vamos a ver ¡Uh! Y golpea rápido Golpea Muy Muy rápido Vale Oro Pesaditos Estos bichos Y ahora un gusanito ¡Qué bien! Bueno Ahí se lleva una heredita Sangrante Venga Chao A cascarla Otro más Venga Ahora el hermano Venga No tengo espacio En el inventario Venga Esto fuera Pues no No tenemos espacio En el inventario Así que Ojo Cuidado con eso Vale Bombas que abajo Otra más Aquí tenemos Que es plata Hierro Plata Vale Vamos a pillarla Muy bien Pues oye Buenos avances Hoy también Buenos avances Encontrando este arma Chetada Que bueno Al final Como perdimos el arco Nos hacía falta O nos venía muy muy bien Conseguir un arma A distancia Potente Que ya sabéis Que para la zona de abejas La zona selvática Es muy muy importante Porque las abejas Atacan a distancia Y viene muy Pero que muy bien Tener un arma Que haga lo propio Lo mismo Vale Corazoncito Ya no nos sirve de nada Así que creo que vamos a pasar de él Porque no nos aporta Nada Básicamente Vamos a hacer Uy bueno Cuidado Como quitan Estos Estas Esferas De cactus De los demonios Madre mía Quitan un huevo de vida Vale Venga Cuidado Que hay lava abajo Bueno Estamos de hecho Rodeados ya de lava A estas alturas Ah me pregunto A todo esto Si puedo pillar lava Cuidado Cuidado Probamos A ver si podemos pillar lava Buah me da miedo caerme Cuidado Vamos a hacernos un agujerito Para ponernos a nivel A ras Porque me da miedo No sé Caerme A la lava Vale Vamos a probar A ver si puedo He pillado lava Fuera A ver ahora ¿Qué es esto? Banana split No Hay un banana split Ahí abajo Vale no Parece que no No es como en minecraft Esto no podemos pillar Lava en un cubo A igual en un cubo Si Porque creo que se pueden Craftear cubos Claro A mi meter un lava En un arro de cristal Mala idea Y este jugo Está tan pensado Que es posible Que hasta contemple Eso de que Lava en cristal No 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 Cuidado No quedamos Nos quedamos sin luz Vale Uh Más carmesí Venga vamos a por él Creo que con el carmesí Creo Recordar que no podíamos craftearnos armadura Solo armas Si no me equivoco A ver como estamos, fijaos Todavía cuanto queda para Para bajar, osea para llegar al fondo Del mapa Estamos No a mitad de camino, hemos pasado de la mitad ya creo Pero Pero queda un montón todavía Venga, vamos a acabar Y vale, cuidado aquí con los desprendimientos Justo lo decía Venga va, vamos bien Vamos muy bien Buah, que maravilla el pico de oro Que maravilla, como pica Como pica Vale, aquí tenemos ya hueco Perfecto Y cuidado que viene un escarabajito Con ganas de pelea por detrás Nah, se va Oh, Dios Venga, chao Muerto Muy bien Muy bien, dámelo todo baby Dámelo todo papi Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo Yeah Más caminito por aquí Esto no termina Ya veis que hay un montón de cuevas interconectadas en Terraria Uno piensa que llega al fin de un camino Y nada Justo ahí nace el inicio Bueno, el inicio de otro Y mira, aquí sigue Como decía, justo Parecía que terminaba aquí Pero no Como Que maravilla de espada Que maravilla de espada Uh ¿Dónde estamos? A ver Uff Al final terminaremos en la selva A este ritmo Vale, he perdido la vida La estoy vigilando La estoy vigilando No os preocupéis Estoy atento He aprendido del pasado Do not worry My friends Creo que me he quedado sin antorchas Eh... ¿Puedo craftear? Sí, puedo Pues venga Vamos a craftear las antorchitas Nice Ahí va Pues venga Seguimos bajando Ahora sí Cuidado con la vida Donde tenemos pociones Aquí las equipamos Y venga Curiña Vale Bien Tenemos más camino por ahí Pero creo que será mejor Acceder al mismo Desde otro lado ¿Ves qué práctico? El gancho Es un poquito Como la La telalaña De Spiderman Ay Dios Pesaditas O pesaditos Más bien Ahí va otro Venga Vale Queda para la fiesta Bueno Muerto No, no, no Caches Venga Un poquito más de oro Perfecto Recuperamos Que siempre parece Que uno tenga un montón de oro Pero luego Te crafteas cuatro cosas Y te das cuenta De que no tenías tanto Vale 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 Espero que la semana santa Este yendo muy bien Para todos No sé si las celebráis En todos los sitios Igual Si en latinoamérica También se celebra Tanto como aquí en España O es festivo al menos Porque hay lugares en España No es que Celebrarse Celebrarse como tal Pues no se Celebra La gente hace Fiesta Porque al final Le dan a uno Fiesta O días festivos En el trabajo Y por qué no Pero Que se celebre Celebre Bueno En el sur Mucho más que quizá En otros lugares Eso depende Supongo que De la tradición De la familia Del origen Pero bueno Aquí En España Tenemos días festivos Y nada Pues Yo he tenido que trabajar Algunos de ellos Pero El resto Aprovechándolos Mañana tengo festivo Bueno Mañana es domingo ¿No? Sí Bueno No sé Descanso el domingo Pero esta vez sí Y también el lunes Que también es festivo Por semana santa Y bueno Mañana Como parece ser Que hará buen tiempo Me llevaré a mis hijos A la playa A disfrutar un poquito Del buen clima ¿Y esto? Uh Ambar Nice ¿Qué dejamos? Dejamos Esto Decía Voy a llevar a mis hijos A la playa A disfrutar un poquito Del buen clima Que jueguen Que se mojen los pies Y nada Luego El resto del día De chill Y lunes Tengo una comida Con unos amigos También en cerca De la playa Y nada El resto del día También imagino Que descansar un poquito Recuperar energías Para la semana Que se viene Y poco más Poco más Esos son mis planes Para los dos próximos días Evidentemente Grabar Y grabar Y grabar En los cuatro meses Que debo llevar grabando No creo que llegue a cuatro meses Pero casi Solo he dejado de grabar No sé Habréis dejado de grabar Ocho No Un poquito más Quizá Diez días Sí Diez días Diría Muchos de ellos Bueno Todos ellos por viaje Y solo dos Porque o me sentía mal Porque estaba medio enfermo O por absoluto agotamiento Que de estos de agotamiento Hubo quizá uno o dos días En los que Estaba No, no podía No podía No podía No podía con mi vida No podía con mi vida Venga Curiña Y Uy Llevamos ya Más de media hora Pero Todavía no estoy satisfecho Todavía no estoy satisfecho Quiero más Muere carajo Muere Vale Creo que vamos Voy a intentar ir por ahí Un poquito A ver que hay Y dejaremos ya el vídeo Por allá Por la zona de la lava ¿Esto puedo darle? No Habrá que bajar por aquí Venga Este fuera Aquí podríamos tirar bombitas Y con suerte le daremos al gusano Pero no No caerá esa breva Pum Pum Y otra más Para después Y Chao Nice Vale Bastantes más caminos por aquí Que se nos abren Oh Dios Como os odio Usanacos Asquerosos Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Que ya empieza a complicarse Un poco la movida Voy a tomar una poción Voy a tomar una poción Por si acaso Antorcha Uf Cuidado Ah, mira, vamos a hacer una cosilla Toma, regalito Con todo mi amor ¿Más queréis? Venga, pues ahí va, sin problema Vale Que aún viven, eh, los tíos, aún viven Aún viven Vale, vamos a picar esto Que es una matista, en efecto Y... ¿Qué dejo? Esto fuera Esto vamos a tomar uno ahora A ver qué rollo Fuera Venga ¿Y la matista la he pillado? Sí, ahí está, vale, nice Esto imagino que me quema o no Ah, no Cuando es solo un bloque No me quema Bueno Interesante saberlo Interesante saberlo Creo que me estoy aquí liando demasiado, eh ¿Ya? ¿O no? Vale Me he cargado 50 de estos ya Uh Podemos Uh Nueva zona, eh De setas Nueva zona de setas Vamos a conectar, va Vamos a conectar Y creo que será un buen punto En el que dejar el juego Por hoy Por hoy No sufráis Que sé que esta serie Os está gustando mucho Es de la que más seguimiento Tiene Y no me extraña Es un juegazo Terraria Y ya está Y ya está Ya lo tenemos Uh Que forma tan excelente De terminar el capítulo Encontrando Ni más ni menos Que una casita Y una poción De invisibilidad Que eso me interesa mucho Así que Que dejamos Espera ¿Viene? No viene Esto Ah, una casa pequeña Realmente pequeña Ok Bueno Que no explote Por favor Experimental Esto no sé si lo coloqué Al final No estoy seguro Igual no lo coloqué Igual lo coloqué Y O lo tenía Y lo perdí Mesa de la NX Ah, está fuera Para adentro Para adentro Para adentro Esto no Bueno No ha sido un gran Cofre Pero bueno Menos de una piedra Así que Nada Nice Nada por aquí a la vista Que sea Especialmente interesante Así que creo yo Que ya va siendo hora De dejar el vídeo Por aquí Antes de que nos caigamos A la lava De hecho ya que estamos A ver Perdonate Es que Uff Ya veis cuánto quita La lava Uff Uff Casi se me complica Pero bueno Quería ver Hasta dónde Llegaba esto Eh ¿Qué me ha dado? Póssil ferrena Uff Cuidado Cuidado Vale Pues bien Hemos vuelto a conectar La 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 cueva Por otro lado Es que esto Ya es jugársela Mucho Por aquí Pero estamos En una zona Mucho Mucho Más profunda Más abierta Donde claramente Queda camino Por seguir Pero Eso Para otro día Para hoy Haremos así Y hasta luego Lucas Bien Exploración Completada Con éxito Sin morir Creo que nos hará Falta más cofres Sobre todo Con la parte Este de objetos Especiales Decoración Igual También Puede ser No No Todavía no Y materiales Craft Creo que sí O sea que aquí Haremos otro de craft Quizás este habrá que moverlo aquí Y hacer craft Craft Y decoración Para allá Y materiales Objetos especiales Aquí También dos puntos No sé Veremos cómo lo hacemos Pero eso ya será Para más adelante Ya sabéis chicos Chicas Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y nos vemos en el siguiente vídeo De Terraria Chao